Algunas horas atrás Si eres nuevo en el canal, déjame te explico un poco de qué va este asunto Nosotros vamos en busca de consolas baratas a lo que se llamarían tianguis aquí en la Ciudad de México En otros países les llaman de otra forma cachinas, pulgas Hay una gran variedad de nombres para estos lugares Nosotros nos adentramos en el tianguis a buscar cosas baratas, en especial cosas geek Ya sea desde videojuegos, PC, accesorios, gadgets, de todo un poco Hemos encontrado desde una Playstation 1 hasta una Playstation 4 Igual 360 Xbox One de todo un poco, así como discos duros Ya muchísimos me habían pedido que fuera en busca de una PC gamer de medianos recursos Que pudiera correr el Buscaminas, ¿no? Y que de la misma forma del Buscaminas igual pudiera correr Fortnite Eh, no lo sé Ese es el objetivo de este video Si quieres saber cómo nos fue, quédate conmigo Que enseguida comenzamos Ah, y antes de empezar con el video Recuerden que hay una dinámica activa con nuestros amigos de CosTV Donde podrás ganar más de 200 dólares en premios Lo único que tendrán que hacer es subir un video a la plataforma con el hashtag CosGamerTV Y sí, tiene que ser contenido gamer, obviamente, la palabra lo dice El video tiene que cumplir ciertos requisitos, como durar más de 2 minutos Los requisitos los dejaré en un link en la descripción de este video Ah, y algo, yo también participaré, así que si me gustan apoyar con ir a mi canal y ver mi video Se los agradecería mucho En esta dinámica también podrán ganar premios tanto los creadores de contenido como los usuarios que los apoyen De hecho, ahora mismo que estás viendo este video, un usuario ya ganó 20 dólares y 10 dólares aparte En lo que sería Google Play La próxima semana será igual, así que ¿por qué no participas? Si me apoyas igual y te ganas algo Ah, bueno, son las 8 y media El día de hoy me vino más tarde porque la vez pasada no encontramos nada sobre PC Y pensamos que fue gracias a que fuimos demasiado temprano Así que ahora nos vamos algo tarde, 8 y media de la mañana Para llegar allá como a las 9 y algo, ¿no? A ver si esta vez tenemos suerte dando vueltas por allá Ahorita los veo Bueno, ahorita para economizar en el viaje y que nos salga todo más barato Nos vinimos caminando hasta una calle, ¿no? En esta calle lo que pasa es que el taxi se va derecho y nos dejan el tianguis de las torres Y se tarda como unos 10 minutos aproximadamente Entonces lo hacemos para llegar, para no gastar tanto Si tomáramos un Uber nos saldría mínimo en el doble, ¿no? Ahorita vamos a gastar aproximadamente 2 dólares Entonces no nos va a salir muy caro Buenos días Sé que algunas personillas por ahí medio quisquillosas van a notar el cambio de calidad Y es porque en el anterior video tuvimos problemas con las personas del tianguis por llevar nuestra cámara Se podría decir que es profesional la cámara y pues se nota que es una cámara, ¿no? Entonces la vieron y nos la hicieron de pedo así que no nos queremos meter en problema Y a partir de ahora cuando vayamos allá y para no exponer la cámara vamos a utilizar los celulares Y ya que estoy haciendo un audio por aquí voy a aprovechar para hacer los anuncios parroquiales de este video Recuerden respetar la sana distancia sobre todo No se olviden de utilizar su cubrebocas Lleven gel antibacterial y estén sanitizándose a cada momento Y algo que no es opción es que al llegar a casa hay que sanitizar todo lo que compremos Esto es para no estarnos exponiendo y no expandir más esta madre, ¿no? Así que tomen las medidas necesarias Aquí en esta parte no pudimos bajarnos más del precio Ya que el chico sí sabía de lo que vendía Y pues nos llevamos esa fuente en 500 pesotes En realidad estuvo bien porque al principio cuando le preguntamos de lejos quería 700 Le bajamos 200 pesitos y pues fue un buen regateo ¿Cuál es la cuesta de cuánto es Watson? 600, quizás de 150 Digo que mejor eso, ¿no? La cuesta de 10 es Guadalquín Tiene LED, ¿no? Para el cielo Parecido a polémico Como no parecido Va Vale, chicos Te lo llevas? Te lo llevas? Mira wey, ahí tienen la PC, pero no sé qué corra esa Hombre no se ve así muy muy jodido A ver, vamos a ver qué peces ¿Pero qué le haces, wey? ¿En cuánto tienes esto? En P&H, la vamos a calar ¿800? Trae cuenta de un 7, dos 50 Disco duro y dos gigas de RAM ¿Y los discos? De usted a darme 400, te lo jala ahorita ¿400? Para tu consola, lo de la lab Qué chido decir, wey ¿Se va a calar, wey? Es igual, la vamos a calar ¿Usted qué dice? ¿La van a calar? Para el regreso de clase está chida ¿Ya ves qué procesador tiene? Trae este, el 21.4 21.4, sí, como lo escucharon Sé que muchos en los comentarios estarán diciendo No debiste haber comprado esa tontería No te va a correr Fortnite No te va a correr ningún juego Pero yo tengo buena memoria Hace mucho tiempo vi un video de un youtuber Que soy suscriptor Se llama SFDX Show Subió un video básicamente mejorando un PC con un Pentium 4 En realidad lo recuerdo bastante bien El pendrive está muy bien Nos trae una cosita súper barata Que este ordenador tiene una ventaja Y es que la memoria RAM de este ordenador Es súper barata Dos, dos y dos y dos que tiene 8 gigas de RAM Y de este modo compensaremos la carencia del disco duro Pero de igual modo tardará un siglo en cargar Ya que si tuviésemos un disco duro sólido El tiempo de carga de información en memoria RAM sería más corto Inmediatamente dijo un Pentium 4 Recordé su video y recordé Le puso 8 gigas de RAM Le puso aparte una tarjeta gráfica Que nosotros también tenemos una para esos tiempos Que es la GTX 1030 Y eso no lo recordé Pero dijo que con uno de estado sólido Mejoraría todo Y también lo teníamos en casa Así que Era una moneda al aire Bueno acabamos de regresar De las chácharas Ya conectamos lo que sería el PC Teníamos bastante curiosidad Y bueno De momento pues sabemos que el monitor funciona Porque encendió y apareció las letritas de Dell Entonces el monitor ya va de ganancia Vamos a probar todo Le voy a conectar su mouse igual Es USB igual Pues según la persona esta ya estaba lista para ocuparse Para regreso a clases Ya conectamos mouse Todo Este mouse está bien raro Hacían antes Vamos a encenderlo Listo Si encendió Si 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 encendió Vamos a Bueno ya con eso yo creo que ya Bueno si no tiene instalado otra cosa Mira ya inició Windows Es Windows 7 Como nos decía la persona Es Windows 7 No manches Ya con eso tenemos Lo que vamos a proceder Esto como les había comentado Y vamos a intentar hacer lo más gamer posible Que correrá ciertos juegos No sé Vamos a intentar mejorarlo Con componentes que tenemos a la mano Tenemos memoria RAM Igual compramos un disco duro de un terabyte Entonces vamos a ver si podemos dejar esto Para que por lo menos corra un juego decente No Tengo en mi cuenta de Steam Algunos juegos Entonces podemos hacer bastantes cosas aquí Si Dos Ay Eric Como hablas mierda Igual tenemos un SSD de 120 GB Para no mandar demasiado corriente A lo que sería la fuente de alimentación Que es de 310 watts ¿Cuánto era? Si 310 310 watts Hicimos lo No pusimos más discos duros Por ejemplo Uno de un terabyte Y demás Así que Solo pusimos de 120 Que vamos sobrados Para descargar algún Que otro juguillo Y pues de momento Es todo lo que conectaremos A la A la A la A la PC Gamer Y bueno Vamos a proceder a cerrar Lo que sería la computadora Que miren Miren la neta Que pedazo de ventilador Tiene Y cuando esté encendida Hace un ruidazo Pero cabrón O sea El ventilador que tiene Es del tamaño completo O sea De toda mi mano Miren La neta es un ventilador Extrubadamente grande Y hace su ruido Hace su ruido Así que vamos a proceder A cerrarlo Para que se escuche Lo menos posible Bueno Vamos a proceder A utilizar este monitor Como vieron Lo ocupamos por HDMI Y es porque Bueno Queremos sacar el máximo Provecho De lo que sería Esta PC Y pues con este monitor Que es de BGA Todavía La neta No lo vamos a lograr Vamos a desconectarlo Y lo vamos a hacer Un LAN Y bueno Ya está iniciando Lo que sería el Windows Ya le quitamos la memoria Y algo que les quería decir Sobre la memoria Y el boteo Es que tuvimos Que configurar En Rufus Porque no nos dejaba Instalar Como que se quedaba En este simbolito Y no avanzaba Esto era por Por la configuración En el Rufus Lo tienen que configurar Como para BIOS Antiguas Para BIOS Viejas Entonces Al configurarlo así Ya te deja avanzar Yo no sabía eso Ahorita estuve viendo Foros Y algunos videos En YouTube Y supe que se tenía Que configurar así Y ya nos dejó avanzar Y bueno Pues vamos a seguir Con la instalación De Windows 10 Mira Se me cayó un ídolo Hasta que ahí Cae el póster Así que lo vamos A guardar Para que no se esté Cayendo Listo Ya es hora De hacer la configuración Mexicote Latinoamericano Que distribución La distribución Normal Conexión Aquí como ya le conectamos La antena de Wi-Fi Ya nos la detecta Así que ¿Cuál es esta? Sí Es el Total Play Bueno Acabamos de poner Lo que sería la clave Del Wi-Fi Vamos a darle Siguiente Simón Lamón Siguiente Comprobando Listo Ya estamos conectados A una red Así que creo que ahora Nos va a pedir Algún correo Según entiendo Así que voy a poner El mío Ah y ahorita Que activamos Lo que sería Nuestro Windows 10 Les quiero recomendar La página Ya de paso Que se llama Gamefun365 En esta página Y con el código Especial del canal Que es el código E20 Obtendrás un 20% De descuento En la activación De Windows 10 Y no solo Windows 10 También Office 2019 Windows 10 Home Office 2019 Home Y el de estudiantes Y pues sí Una recomendación Pues utiliza todo original ¿No? Siempre siendo fiel Y pues eso La verdad es que no es bastante caro Lo puedes obtener A precios Bastante accesibles Y con el código Aparte obtendrás descuento ¿Qué más necesitas? Copy Miren aquí está Miren Se ve medio pixeleadón ¿Eh? No les voy a mentir Se ve pixeleadón Vamos a darle aquí Vamos a darle ajustes Después de estar Algunas horas ahí Haciendo configuraciones Instalando Windows Y demás Instalamos lo que sería El launcher de Epic Games Y por supuesto Instalamos Fortnite La verdad es que Fortnite se veía Bastante pixeleado Al momento de iniciar La partida Pero bueno Supongo que para una PC De 30 dólares Está demasiado bien La configuración que tenemos Tenemos una GTX 1030 De 2 GB Tenemos 8 GB de RAM Y de procesador Tenemos un Pentium 4 Hicimos la investigación Y todo eso Y podemos actualizarlo A un Core 2 Duo Y va a correr Muchísimo mejor El Fortnite Solo que pues No encontramos ahorita Un vendedor en Facebook Que lo venda Si no como a 20-30 kilómetros De aquí Y pues no Ahorita no puedo ir Pero si quisiéramos Mejorar este PC Con un Core 2 Duo Estaría más que suficiente Vamos a ver en este caso A ver si Vamos a ver El mapita Con cual se saca Creo que este Aquí está Aquí está Vamos a ver Si podíamos jugar Yo la neta Nunca he jugado Con lo que sería Mouse y teclado Solo algunas veces Pero soy más De jugar con control ¿No? Soy más de consola Y la neta No le agarro muy bien A No le agarro muy bien A lo que sería el PC Así que de momento Pues va a ser mi Primera partida Creo que empecé Por mucho tiempo Como podemos ver Se ve pixeleado Miren Aquí están los FPS Los está corriendo Pues a 60 ¿No? Pero Está casi todo bajo La configuración Nos los dio Toda baja Y uno lo tenía en medio Así que Es la configuración Yo creo que más baja posible No sé si le podemos Subir un poquito Pero pues para hacer 60 FPS Siento que es una Configuración adecuada Para que nosotros Juguemos Aquí están wey No wey ¿Con cuál agarro? ¿Con cuál agarro? Wey Wey Oh Soy un pro Soy un pro La neta Soy otro pedo Bueno Lo que podemos decir De momento Es que el juego Es jugable Ya que No nos baja De 60 FPS Si acaso Baja un FPS Y lo otro Que podemos decir Miren Más o menos Por esto Por esta parte De la pantalla Se suelen ver Algunas líneas Como de pixeleado No sé Miren Por ejemplo Aquí hay lagazos De momento Pasa Pero Yo la neta Yo soy una persona Que creció Con lag Que creció Jugando con una PC caca Y la neta Pues Esto a mi Me parece Un muy buen Resultado En el Fortnite Todos están Con carga Wey Wey No La verdad Es que en Fortnite Son completamente Malísimo Pero es que Si se puede jugar Estuve jugando De esa manera Y no tuve Mayor inconveniente Que los que vieron Ahí O sea Y siento yo Que la neta Es un muy buen Resultado Para una PC Que cuesta 30 dólares Vamos Hay juegos Que actualmente Por ejemplo Juegos para Play 4 Que los compras Y cuestan 50 60 dólares Estamos hablando De que un PC Que corre Fortnite Que Fortnite Es completamente Gratuito Nos costó 30 dólares Y por supuesto Ya traía el monitor Traía el mouse Y el teclado Y algo que no mencioné Es que el teclado No funcionó Por eso Optamos a utilizarte El teclado Y mouse inalámbrico Ya que no funcionaba El teclado El mouse si funcionaba Pero pues ya que conectamos El receptor Pues de una vez El mouse Y en conclusión ¿Vale la pena Invertir en un PC De este tipo? Pues la neta No lo sé Porque si no Le hubiéramos puesto Todo lo que le pusimos No hubiera ni siquiera Abierto Fortnite Ya que le pusimos 8 GB de RAM Le pusimos Un SSD Una estación De estado sólido Le pusimos Una tarjeta gráfica GTX 1030 Y siendo sinceros La neta Con todo lo que le pusimos Todo Absolutamente Todo Ya supera el precio De lo que costó En sí el PC Entonces No sé si valga Mucho la pena Mínimo le invertimos Otros 2000 pesos más O sea Nosotros ya teníamos Todo Pero si tú quisieras Dejar una PC así Aparte Tendrías que invertir Otros 2000 pesos Entonces No lo sé Si valga Enteramente la pena Comprar un PC De las chácharas Y no quiero que se vayan Con un mal sabor De boca Van a preguntarse ¿Por qué no utilizaron La fuente que compraron? ¿Qué pasó con eso? Lo voy a explicar La fuente que compramos Es para PC Más actuales No El tipo de conexiones Es para otro tipo De entrada Si la quisiéramos Utilizar en esta PC Que es viejísima Tendríamos que comprar adaptadores Que hoy en día Solo se encuentran En Amazon O sea No lo pueden encontrar En un local Por aquí cerca Para irlos y comprarlos ¿Qué les parece Si dejan su like Y armamos un PC Enteramente De las chácharas? Ya tenemos el corazón ¿No? Lo que sería La fuente de alimentación Lo que va a alimentar Absolutamente en todo ¿Qué les parecería Armar todo De las chácharas? Obviamente Hay ciertas cosas Que no vamos a encontrar En las chácharas Y sí Supongo que saben A qué me refiero Me refiero Al gabinete Y a la motherboard Porque tanto Ventiladores Procesadores Todo eso Vamos a encontrar De a madres Entonces ¿Qué dicen? Me apoyan con un like Y un comentario Si quieren que la arme Enteramente De las chácharas Obviamente no Enteramente Lo demás va a ser Por Facebook E internet Pero tratarlo De conseguir igual Al menor precio posible Les late la idea ¿Qué dicen? ¿Me dejan un like? Y bueno Recuerden que yo soy Expector ¿Eh? Que el dios de esta basura Subo este tipo de videos Si te interesa Y eres nuevo Suscríbete Que vas a encontrar Más contenido de este tipo Recuerda Activar la campanita Darle like al video Compartirlo con tus amigos Que tienen los mismos gustos Seguirme en mi Instagram Y mi página de Facebook Que nos vemos por ahí Con bastantes dinámicas Sin más que decir Hasta la próxima Adiós Soy el fucking good De esto que llaman planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfemeas No existen Se hipócritas No lo creen así humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las hudas Y lo llenaron de clavos Gracias por ver el video